En una noche serena de perfume y de rumor le dijo con mucha pena la vida misma doy por tu amor pero ella no quiso amarlo y de su amo se burló y el cantar se fue alejando, se fue alejando, nunca volvió es algo que acondeció allá por Valle do Par se escucha un lamento triste en las noches largas pa sollozar de lejos se oye venir las notas de un acordeón enlazadas en el viento van pregonando su gran dolor nunca se volvió ¡Gracias! ¡Gracias!